Se da la partida de la sexta carrera del programa. Busca la punta el Cóndor. En el segundo lugar se ubica Black Jack. En el tercer puesto pasando por fuera Tolun. A su costado lo hace Siegfried. Luego viene ubicándose Bombay. Más atrás, Anabella. A continuación, Alejo. Han pasado por primera vez frente a la meta. Tolun ha quedado en la punta y ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar el Cóndor. En el tercer puesto Siegfried. En el cuarto lugar Black Jack. En el quinto puesto Bombay. Sexto marcha Alejo. A su costado lo hace Anabella. Luego se viene ubicando por dentro José Cristian. Llegan de esta manera a los últimos 1.200. Tolun marcha en la delantera. Segundo Black Jack. Tercero Siegfried. Cuarto el Cóndor. En el quinto puesto pasando por el medio Alejo. En el sexto lugar ha quedado José Cristian. Luego Bombay. Más atrás se ubica Bright Signal. Última han dejado a Anabella. Así van llegando a los últimos 800. Tolun es el que marcha en la delantera. Se ha disparado. Tolun adelante. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Black Jack. En el tercer puesto Siegfried. En el cuarto lugar mejorando por fuera Alejo. En el quinto puesto el Cóndor. Último a 600. Tolun con ligera ventaja. Y Black Jack se va acercando por fuera. Cuando llegan a los 500 dominó Black Jack. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Black Jack con ligera ventaja. Segundo Tolun. Tercero Alejo. En el cuarto lugar José Cristian. Y muy abierta Anabella. Faltando 250. Ha dominado Alejo. José Cristian se mete por el medio. Abierta lo hace Anabella. Último 100. José Cristian entró a dominar. José Cristian quedó en la punta. En el segundo lugar Alejo. Tercero Anabella. José Cristian primero. Llega a la meta. Segunda Anabella. Tercero Alejo. Cuarto Tolun. Luego Brais Signal. A continuación Black Jack, Seasprit. Luego dejan al Cóndor. Gana la sexta carrera de programa. El número tres José Cristian. Con Carlos Trujillo. Gana la sexta carrera de programa. Gana la sexta carrera de programa. Gana la sexta carrera de programa. Gracias.